Estamos a mediados del mes de octubre del año 2022, les voy a mostrar como tengo ahorita el maceto huerto, todo lo que estoy cultivando, así también como los árboles frutales que ahorita ya están en floración y algunos en fructificación, además de algunos planes que tengo para el canal que se verán reflejados a partir del mes que viene. Bueno este es un mango que acabo de poner, en el video anterior les mostré que había hecho unos injertos, pues estos ya están comenzando a brotar, por aquí arriba te voy a dejar un video que te va a mostrar paso a paso el cómo hacer un injerto desde cero, desde escoger la vareta hasta realizarlo ya en el patrón. Aquí tengo lo que son unas pascuas que ya están iniciando su etapa reproductiva, en este caso ya van a comenzar con la floración, las bractias están comenzando a cambiar de color como lo puedes ver, pero tengo un detalle, tengo un problema ya que estoy sufriendo por ataque de oidio, lo cual es un hongo que suele aparecer por las bajas temperaturas y además por una alta humedad en el ambiente. Pero esto lo estoy combatiendo con bicarbonato y leche, lo cual nos ayuda bastante haciendo un fungicida casero, que pues ha detenido un poco el desarrollo de este problema. Aquí tengo unas fresas, por aquí se alcanza a distinguir una fresita, que ya está completamente madura, por aquí tengo una sandía que se está desarrollando las guías, por ahí atrás tengo más fresas. Aquí tengo el limón, el cual ahorita está bastante retoñado, tenemos muchos limoncitos como se puede ver, espero que el sol permita que se distingan tras la cámara. Por aquí tengo unas fresas, aquí tengo unos tajetes o bien unos empazuchiles, este es un mango manila que es procedente de semilla, lo estoy guardando para hacer unos cuantos injertos. Por aquí tengo más fresas, estos vasitos son unos melones que acabo de sembrar, estos los voy a llevar al huerto de traspatio, donde voy a hacer pues más que nada la actualización de cómo sembrar melón desde maceta. Lo estoy grabando totalmente para mostrárselos en un video único, que espero que sea de su agrado. Aquí tengo más fresas, este es uno de nuestros mangos que ya está ahorita en floración, ya tenemos algunos cuajados de fruto, por aquí se alcanzan a distinguir. Ayer tuvimos una lluvia bastante fuerte, lo cual nos provocó que se cayeran bastantes manguitos, pero estos se están desarrollando correctamente. También tengo unas calabazas pipiana que acabo de sembrar, para mostrar el desarrollo de las mismas en futuros videos en el canal. Estas son unas plantas de jamaica que ya traen unos cuantos botones florales, ya para que tengamos el inicio de esta floración. Esta es la primera vez que siembro jamaica, aquí no se suele sembrar, ya que es una planta de climas tropicales. Aquí en invierno se sienten un tantito frío el clima, pero no bastante, por lo que veremos qué tal se desarrolla. Aquí tengo otro injerto de mango que hice. Este y aquel que les mostré primero son de la variedad manila, pero están injertados en patrones criollos. En este caso este patrón es ataulfo. Aquí se alcanza a distinguir cómo este se está desarrollando. Este no ha sido injertado, de hecho este es el primer injerto que puse, pero estaremos complementando el resto para que así tengamos frutos en menor tiempo. Este es el árbol más grande que tengo, el que les mostré desde videos anteriores. Este ya entró en floración otra vez en este año, como ves ya lo tenemos arriba. Por allá se alcanza a distinguir un poco más. Y aquí algunos cuantos que están por comenzar a desarrollarse. Cuando la floración va a aparecer en el mango se suele mostrar una yema abultada, pero redondeada a diferencia de cuando es una brotación de hojas. Como se puede distinguir acá, espero que se alcance a ver cómo es un poco más alargada en vez de redondeada. Y se alcanzan a distinguir las puntas de lo que serán las nuevas hojas. A diferencia de aquí, que simplemente se alcanza a ver como una forma redondeada, lo cual pues es señal de que comenzarán a salir brotaciones reproductivas. Aquí tenemos más fresas. Este es un limón, perdón, una mandarina bastante dulce. De hecho, mucha gente la conoce como una naranja, pero el sabor es prácticamente el mismo que una mandarina, solo que pues la cáscara suele ser un poco más gruesa, similar a las naranjas. Por aquí tenemos más fresas. Este es un nanche. Y por aquí tenemos un chile guajillo compartido con otras fresas. Aquí tenemos otra que acabamos de poner. Este es un... Este sí es un naranjo, pero es un naranjo agrio, que se utiliza más que nada para acompañar bebidas. Este es un mango ataulfo, que lo tenemos aquí. Estamos pensando en desarrollarlo como bonsai. También tenemos bastantes flores llamativas para los insectos, para que nos ayuden más que nada a la polinización de nuestros árboles frutales. Al igual que el celindo que tenemos en el fondo, por aquí tenemos pues ya lo que es una mazorca que dejamos para semilla de pues el maíz que cultivamos en esta temporada. Por allá tenemos una bugambilia. Este es el otro mango. Este es el mango tonalapa, que tuvimos floración y fructificación en los meses pasados. Aquí tenemos nuestro mandarino, que de igual forma se encuentra un poco agachado por efecto de la lluvia, ya que tuvimos una lluvia bastante fuerte. Por aquí tenemos más fresas. Estos son unos chiles de bolita, que suelen ser bastante picosos. Tenemos bastantes, como puedes ver. Ya tenemos incluso muchos maduros. Este sería el momento adecuado para cosechar estos chiles y conservar la semilla si es que queremos reproducirlo. Ya que he visto varios comentarios que me dicen que en qué momento debemos de cortar el chile. Si cuando está así rojo o cuando comienza a secar, pues la mejor idea sería cortarlo así. Cuando comienza a arrugarse, signo de que está por secarse pronto. Aquí tenemos otros manguitos. Este es nuestro durazno. Como ves, está comenzando a perder hojas. Es normal, estos árboles suelen caducar las hojas cuando se acerca el invierno para así recolectar suficientes carbohidratos y generar floración iniciando la primavera del siguiente año. Aquí tengo otros trajetes o bien zempasúchil que se está desarrollando. Este es un árbol de la abundancia. Aquí tenemos lo que es nuestra granada, que aquí viene una granadita. Por aquí hay otra que ya cuajó. Allá arriba otra que está cuajando y la más grande. Al igual que la enredadera, que es el jazmín o bien la planta de huele de noche. Este es otro manguito que tenemos aquí, que vamos a convertirlo en un bonito bonsai. Bonsai bastante grande, pero de igual forma va a ser insertado para que este tenga reproducción año con año y asimile más a un árbol que se encuentre directamente en el suelo. Aquí tenemos este otro tamarindo. Y pues así es como tenemos ahorita el maceto huerto. Espero que les haya gustado este video. Un tanto rápido, pero les estaré mostrando mejor contenido en los siguientes videos. Por lo que espero que les haya gustado este. Y pues si les quedó alguna duda o tienen alguna duda acerca de un cultivo en general que esté en maceta o viene en el suelo, me lo pueden dejar ahí en la caja de comentarios y con gusto lo vamos a resolver. Pues espero que les haya gustado este video. Y nos vemos en el siguiente. Saludos. 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 Saludos.